Bueno, Deportivo Cali empató 1x1 contra el Tolima Nibagué. Suscríbete por favor a mi canal de YouTube, seguime también en mi cuenta de Facebook y por último coláborame por favor dándole un like, dándole un me gusta a este video. Te agradezco por el apoyo que siempre le brindas a este canal y sin más preámbulos comienzo a analizar el partido. Muchachos, cuando uno analiza lo ocurrido hoy con el Deportivo Cali, yo creo que indiscutiblemente uno se termina encontrando con dos realidades muy marcadas. Y de hecho es un tema un poco irónico, porque yo considero que estas dos realidades son realidades contrapuestas. E incluso te digo, la segunda de estas realidades puede sonar un poco impopular. Soy consciente de eso, pero no importa, porque acá en este canal yo a ustedes les debo honestidad intelectual. Yo les tengo que decir a ustedes siempre lo que pienso de verdad de la manera más clara posible. Y hoy no va a ser la excepción. Así que comencemos con la primera de estas dos realidades. La realidad número uno es que hoy faltó ambición. Y eso nadie lo puede negar. El Cali dejó pasar la oportunidad de ganarle un partido a un rival que desde el minuto 35 del primer tiempo jugó con 10 hombres en la cancha por la expulsión de Jason Steven Lucumí. Entonces, el punto no fue malo, pero la sensación es que si el Cali era más agresivo, el premio podía ser todavía mejor. Si el Cali de pronto aceleraba más, si el Cali de pronto optaba por ir al frente con más determinación, con más valentía, yo creo que las chances que el equipo azucarero tenía de ganar este partido eran considerables. Pero al Cali le faltó eso. El Cali no tuvo la ambición necesaria para traerse los tres puntos del Manuel Murillo Toro. Y obviamente es un pensamiento, un poco frustrante. Yo de hecho les digo, yo creo que el mismo Hernán Torres, desde su rol como director técnico, si él hubiese querido ganar el partido de verdad, hubiese tomado decisiones tácticas mucho más arriesgadas. Y Hernán también optó por no hacerlo. Él fue un poco más conservador en este partido. Si Hernán hubiese querido ganar el partido, por ejemplo, podía prescindir de uno de los dos mediocentros en el segundo tiempo para ganar un hombre más en ataque. Él podía decir, bueno, entre Ángel y Cabezas, ¿cuál tiene menos marca? Y creo yo que la respuesta es muy obvia, Gianfranco. Además que Ángel estaba jugando un partidazo y no lo podía sacar. Entonces, en ese orden de ideas, podía sacarlo a Gianfranco y meter, por ejemplo, a Juan Camilo Cantillo para ponerlo a jugar arriba. Cantillo es un jugador picante, muy rápido, que le podría brindar al Deportivo Cali un cambio de ritmo importante en la zona 3 de la cancha en los últimos minutos del partido. Más aún teniendo en cuenta que Freddy Montero en el final ya estaba sin piernas y que el único que estaba generando rompimiento era Anderson Plata. Ponerlo adelante a Cantillo creo yo que hubiese sido un complemento que podía funcionar muy bien para buscar ganar el partido. Y claro, en el medio quedaba marcando solo Fabián Ángel. Pero yo creo que tampoco hubiese representado un problema porque Ángel tenía el apoyo muy cercano de los dos centrales, de Rea y de Caldera. Y el Tolima en el segundo tiempo ni siquiera estaba jugando con un 9-real. Ya Gustavo Adrián Ramírez había salido del partido y el que estaba parado en esa posición era Jason Guzmán como falso 9. ¿Vos me vas a decir a mí que entre Ángel, Rea y Caldera, tres jugadores, ¿no podían controlar a Jason Guzmán? Yo creo que sí. Era una superioridad numérica muy favorable para el equipo azucarero. Y es que es más, les digo otra cosa. ¿Guzmán, la mayor cantidad de ese segundo tiempo, ni siquiera estuvo posicionado como un falso 9? Guzmán metía tantos desmarques de apoyo que la mayor parte de ese segundo tiempo la jugaba como un volante más. Guzmán integraba la línea de mediocampistas del Tolima. Entonces el Tolima ni siquiera tenía un sistema táctico de 4-4-1 con un falso 9, sino que era un sistema táctico de 4-5 y pare de contar. Arriba no había ningún jugador más adelantado en comparación al resto de jugadores del bloque. Eso no pasaba. Entonces con mayor razón todavía Ángel, Rea y Caldera no iban a tener ningún tipo de inconveniente defensivo. Y podíamos ganar a Cantillo desequilibrando arriba para ganar este partido. Pero Torres no lo quiso hacer. Él conservó el doble 5 hasta que se terminó el encuentro futbolístico. Si Torres hubiese querido ganar el partido no lo ponía a Medranda, lo ponía a Cantillo. Que de hecho esa es la posición en la cual Cantillo normalmente se desempeña como extremo por izquierda. Cantillo siendo un jugador que conoce ese rol y que tiene mejor capacidad de finalización porque al fin y al cabo es un extremo real. En cambio Medranda es un lateral. Lo pones como extremo te va a cumplir la función pero no tiene la misma finalización ni el mismo despliegue porque ese no es su rol natural. Ahí hay otro ejemplo de algo que Torres pudo haber hecho para ganar este partido y que no se animó a hacerlo. Y no solamente Torres el Cali en general porque si el equipo hubiese querido ganar el partido con mayor ambición cuando Montero hace el penalti al minuto 53 que todavía quedaba todo el segundo tiempo por delante el Cali hubiera continuado con el envión anímico manejando la pelota y yendo al frente en busca del segundo gol. Pero la realidad es que el Cali no lo hizo. Cuando Montero empató el Cali le cedió la pelota al Tolima y comenzó a replegarse. Se volvió un equipo más cauto más precavido y dejó que el Tolima adelantara un poco el bloque y que el equipo local empezara a tomar un poco más de confianza a partir de secuencias de pases muy prolongadas. Entonces tanto el técnico como el equipo no tuvieron la ambición suficiente. y ahí cierro la realidad número uno porque me parece que se entendió a la perfección. Es una realidad en la cual el vaso se ve medio vacío porque el punto no es malo pero la recaudación pudo ser mucho mejor. Listo. Ahora voy con la realidad número dos y acá hermano te voy a meter un volantazo tremendo. Te voy a meter un giro de ciento ochenta. Por eso te dije que las realidades eran contrapuestas. Iban en líneas distintas. Todo lo que dije en la realidad número uno es real. Es verdad. Ahora cuando vos pensás en la crisis futbolística que está afrontando el Deportivo Cali en donde el Cali no le puede ganar un partido a nadie ni jugando en Palma Seca y mucho menos jugando por fuera cuando vos pensás en ese contexto y luego pensás que te toca ir a jugar de visitante contra el cuarto de la Liga Betplay que es un buen equipo un equipo de los más regulares que tiene la Liga Colombiana últimamente un equipo con un proceso que ya lleva un tiempo considerable de la mano de David González un equipo que tiene a un jugador en particular que es Jason Guzmán que probablemente es de los tres o cinco mejores de todo el fútbol colombiano cuando vos pensás eso y hermano el punto es un buen resultado el punto es un buen resultado es que es más gente yo voy a ser todavía más honesto y voy a poner un argumento más sobre la mesa yo hoy prendí el televisor pensando que nos iban a golear tenía la fe en el piso me iba a ver el partido porque el Cali es mi equipo y porque además también tenía que sacar el video pero yo pensaba que me iba a encontrar con una historia de terror yo decía hermano ahorita voy y prendo esto y va a ser un baile 3-0 sería sacar la barata a ese nivel tenía yo mis expectativas por el piso directamente y tomando en cuenta eso más allá de que el trámite nos haya presentado la posibilidad de tener más ambición porque el rival tenía 10 yo ese resultado lo tomo hoy por hoy para el Cali un punto y más aún como visitante y más aún contra un rival como el Torima representa oro representa oro directamente y es más yo les digo algo este pensamiento que les estoy expresando en la realidad número 2 creo que también hace parte de la mente de los jugadores y del cuerpo técnico porque es que muchachos la falta de ambición de hoy no fue una cosa de negligencia yo creo que es una cosa que se explica evidentemente a partir de esto que estoy describiendo el Cali es un equipo que psicológicamente está muy condicionado por toda esta crisis y entonces claro cuando vos vas y empatas un partido que vas perdiendo contra un rival jodido en una cancha jodida y ya vos decís viejo tengo un punto en el bolsillo es algo que tengo que proteger no me puedo ir al frente como un loco desaforado a tratar de ganar porque de pronto en una de esas arriesgo tanto que lo termino perdiendo y no me puedo dar esas concesiones hoy por hoy si tengo un punto lo protejo y trato de ir al frente pero suavecito sin desacomodarme en exceso sin hacer locuras tácticas manteniendo el doble cinco metiendo de pronto a Medranda que es un jugador que va a ir pero también le va a ayudar a Onel a marcar por ese lado y ojo que por ahí está Kevin Pérez que es un extremo rápido entonces Medranda lo meto para que le ayude a Onel y si de pronto por la derecha vía fuera se proyecta mucho Onel vos quedate vos quedate para que estés pendiente de ayudar a los centrales y si de pronto Onel se proyecta vía fuera vos quedate pero los dos al tiempo no vayamos porque es que hay que cuidar el punto que tenemos un punto y por hoy para el Cali es demasiado esa es la realidad y nadie lo puede negar y más allá de eso ya para entrar en la parte final del video y complementar esta realidad número dos yo creo que el Cali no fue perfecto ni mucho menos pero este es el camino porque este equipo hoy lució mucho más competitivo de lo que ha lucido el Deportivo Cali en los últimos partidos el Cali contra el Pasto y contra el Santa Fe fue una lágrima dimos pena no competimos nos pasaron por encima el equipo de hoy es verdad que le faltó más ambición pero ante el Torima que es una buena plantilla una plantilla competitiva tampoco sucumbimos y jugando 11 contra 11 antes de la expulsión del Ukumi es verdad que el Torima ganaba pero fue por un penal aislado en una acción a balón parado 11 contra 11 el Cali estaba jugando mejor que el Torima a pesar de ir perdiendo el partido no me dejen mentir las oportunidades todas hasta ese momento habían sido del Cali el que estaba atacando más era el Cali el que tenía la pelota era el Cali el Torima se encontró el penal de la nada y Guzmán facturó pero este equipo fue más competitivo entonces me parece que el camino tiene que empezar a ir por ahí ahora fue un equipo mucho más dinámico mucho más dinámico las secuencias de pases tuvieron una cadencia más rápida la circulación no lució tan estática que ese fue un problema que el Cali tuvo contra Santa Fe y contra el Pasto teníamos jugadores de buen pie pero tan grandes en edad tan poco dinámicos que en ambos partidos ganamos en el porcentaje de posesión porque tuvimos más la pelota que Santa Fe y tuvimos más la pelota que el Pasto pero pero teníamos la pelota y cuando la circulábamos no lastimábamos a nadie porque éramos sumamente pasivos sumamente apagados no teníamos sorpresa no teníamos cambio de ritmo la pelota iba de un jugador al otro así de la manera más cancina posible y tanto Santa Fe como el Pasto ejecutaron tareas de defensa posicional sólidas y con esa pasividad y esa falta de sorpresa del juego de posesión del Cali nos desarticularon sin problema hoy no pasó eso hoy lo vuelvo a decir la cadencia fue más rápida la circulación capaz que no fue perfecta pero fue con mayor ritmo fue un equipo más dinámico el Deportivo Cali porque claro también fue un equipo más joven por fuera Plata no es tan joven pero es muy rápido Dayron Valencia rápido también hoy a Montero lo vi un poco más finito un poco más menudo un poco más libre más fluido y el doble 5 de Ángel con cabezas también rejuvenecido Harlan era el único jugador que abiertamente si era muy lento pero bueno Harlan de pronto te compensa eso filtrándote buenos pases dándote la precisión que el resto de jugadores no tienen y Onel por un lado estuvo rápido y Biafar por el otro lado estuvo rápido fue un equipo más dinámico no fue un equipo de jugadores tan grandes lentos que no se mueven que no tienen cómo atacar el espacio no y el Cali sí tuvo más equilibrio Harlan el lento el creativo pero de resto jugadores rápidos por bandas el 9 con mucha movilidad el doble 5 con dos jugadores jóvenes cambia la ecuación o no cambia la ecuación ganamos en dinámica y repito para mí eso venía siendo un problema tremendo del Cali en las últimas dos derrotas en Palma Seca claramente era así además hubo puntos individuales destacados ya dije lo de Fabián Ángel para mí la figura descoyante del partido ustedes vieron lo que dijo el comentarista acerca de las cifras casi que había dado todos los pases bien como al minuto 80 de partido tenía 100% de efectividad en los pases y seguramente entre esos pases hubo muchos pases laterales pases cortos pases de seguridad pero también yo recuerdo que más de una jugada se animó a meter pases progresivos o a meter pases de pronto laterales pero con mayor distancia no el partido de Ángel fue el mejor que le hemos visto con la camiseta del Deportivo Cali ojalá ese pelado se pudiera encender hombre porque desde el junior a mí me decían él es calidoso tiene todas las condiciones todavía no ha explotado pero todo el mundo espera que pueda explotar si fuera en el Deportivo Cali bienvenido sea Montero muy buen partido con esos desmarques de apoyo constantemente siendo partícipe de los ataques del equipo metió el penal con una jerarquía tremenda la mandó a guardar picándola y todo muy bien el primer tiempo de Harlan interesante me gustó buenos pases igual que como entró ante el pasto en el primer tiempo estuvo preciso una que otra cosita de cabezas que capaz que no hizo un gran partido pero pues hombre se ve como más un mediocampista más joven ¿no? o sea en comparación a tenerlo allá a Mejía tenerlo a Reina tenerlo al rifle que son más lentos y Gianfranco ves que por lo menos tiene más velocidad y eso le da una cara distinta al equipo en el mediocampo entonces hubo puntos individuales que yo también destaco de esa manera hay cosas por mejorar claramente desde el tema de la ambición que fue lo primero que dijimos como el tema por ejemplo de la finalización porque hermano lo de Plata hoy fue impresentable en ese sentido ya lo conocemos igual este es Anderson Plata no es que sea algo nuevo algo sorpresivo toda su carrera ha sido igual siempre ha tenido todas las condiciones en el uno contra uno pero finaliza muy mal si él hubiese tenido mayor finalización mejor finalización créanme que su carrera hubiera sido mejor de lo que terminó siendo pero ese fue siempre su talón de Aquiles y en el Cali lo está mostrando una vez más toca mejorar un poco eso Plata me parece que igual es una es una buena apuesta porque es un jugador que te desequilibra que te crea diferentes oportunidades de gol pero tiene que saber decidir mejor esa que erró solo con el arco de frente por no patear de zurda dejó mucho que desear un profesional tiene que patear con las dos piernas por lo menos definir hermano entiendo que seas derecho pero si te toca mandarla a guardar con la zurda mandala a guardar con la zurda y después la otra donde le pasó básicamente lo mismo porque enganchó se sacó de encima Anderson Angulo quedó mano a mano contra el arquero del Tolima y tenía que patear de zurda y no pateó porque sabía que no tenía la capacidad de hacerlo con la pierna izquierda y le mandó un pase a Montero larguísimo que acabó en la nada misma toca mejorar eso del otro lado de Iron Valencia rápido también veloz pero un poco carro loco ¿no les pareció eso? a mi si me dio esa impresión demasiado pasado de revoluciones en ciertas jugadas entonces también toca mejorar eso está bien tener velocidad pero esa velocidad tiene que ir complementada de una buena toma de decisiones ser rápido para simplemente correr con los ojos cerrados hacia adelante y chocarte contra los jugadores rivales no te va a generar nada positivo esa velocidad tienes que pulirla para que te dé mejores resultados toca obviamente trabajar ese tema de la finalización en el equipo toca tener un 9 suplente para Freddy Montero toca tener un 9 suplente para Montero porque Montero es un buen delantero hizo un gran partido metió el penal todo lo que dijimos ahora pero en los últimos 20 minutos estaba liquidado y por allá hubo una contra donde él acabó pateando por encima y la finalizó bien pero llegó muerto o sea ahí se notaba que ya no tenía piernas y es evidente por la edad de Freddy es algo normal entonces yo digo es preocupante que en el banco y por hoy el Cali no tenga un 9 suplente yo no entiendo qué pasó con Haider Moreno pero pues es el jugador llamado a entrar en esos minutos finales para darle un cambio de ritmo diferente al Cali un equipo que necesita dinámica necesita jugadores jóvenes tanto en la titular como desde el banco y Haider sería el propicio para poder darle esa herramienta al equipo azucarero entonces sí para cerrar la realidad número 2 gente el resultado pensándolo en términos de lo que creíamos que iba a pasar hoy no fue un mal resultado el punto para el Cali para muchos puede ser poca cosa pero para la crisis actual del equipo azucarero es un punto de oro es un punto que vale al Cali le faltó ambición es verdad pero ese punto hay que protegerlo y para mí tiene cierta coherencia en algún sentido el equipo igual tuvo puntos positivos más allá de que toca mejorar ciertas cosas pero lo que expliqué ahora a mí me terminó gustando el tema de que fuimos más dinámicos el tema de que fuimos más competitivos el tema de que Ángel jugó muy bien el tema de que Montero jugó muy bien el tema de que Plata y Valencia pues a ver tienen que pulir la finalización obviamente la toma de decisiones en zona 3 pero te desequilibra y le darán el equipo de velocidad para mí son todos matices importantes que van sumando poco a poco para que el Cali por lo menos alcance un mejor funcionamiento esperemos que esto sea una cosa que se pueda notar en el próximo partido también llegamos al final del video suscríbanse por favor al canal de YouTube síganme en la cuenta de Facebook denle un like a este video las personas que quieran y tengan la capacidad económica podrían donar un dólar para este canal y si donan ese dólar se los agradecería de todo corazón ese dólar se puede donar por Patreon por YouTube cualquiera de las dos alternativas es más que válida si lo quieren hacer por Patreon acá en la sección de comentarios les dejo el link de esa plataforma para que hagan click y cumplan con la donación si lo quieren hacer en YouTube es acá abajo a la derecha donde hay un cuadradito una pestaña con el signo monetario con el signo de dinero con la S para que hagan click y también esa donación la pueden hacer por ahí y es mucho más rápido incluso se demora como 15 segundos máximo no les estoy exagerando pero gracias por esa ayuda y por último sígueme en TikTok que aparezco como juancamilocastillo.tv gracias a toda la hinchada del Cali y nos vemos en un próximo análisis del glorioso equipo azucarero hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!